Hola que tal, mi nombre es Juan Armando Pérez Aranda, diácono del seminario de Monterrey y este domingo vamos a reflexionar sobre la solemnidad de la maternidad divina de la Virgen María. Es interesante preguntarnos qué es lo que vio Dios en María para poder elegirla como madre de su hijo. Ciertamente únicamente no fue la belleza del rostro y de la vida de María. En la Sagrada Escritura nos damos cuenta que fundamentalmente son dos cosas por las que Dios llama a una persona lleno o llena de gracia, palabras mismas que el ángel Gabriel le tributa a la Virgen María. Una de las cualidades es cumplir y llevar a cabo siempre la voluntad de Dios. Lo vemos cuando Moisés de mandato de Dios saca a su pueblo de Egipto. Lo vemos también cuando Dios le dice comunica estas palabras de los mandamientos al pueblo de Israel. Entra a esta ciudad, ve por acá, es decir María cumplía perfectamente la voluntad de Dios. Y segundo, la confianza absoluta en el designio de Dios. Moisés, a pesar de que el pueblo era rebelde, que el pueblo era infiel, Moisés confiaba en que Dios lo había elegido para guiar a su pueblo. María, a pesar de las sorprendentes palabras del ángel, alégrate María llena de gracia, María confía en Dios. María tiene toda su vida puesta en Dios. Hoy que celebramos que María es madre de Dios, característica principal e importante de la Virgen María, madre de Dios. Podemos decir, María como madre de Jesucristo y madre de Dios, cumplía esencialmente el estar llena de gracia. Claro que para poder hablar de María como madre de Dios, el ejemplo más cercano que tenemos es la relación que llevamos con nuestra mamá. Sabemos que sea tal cual sea, de donde sea, la edad que tenga, como me hable, nuestra mamá tiene un papel importante en nuestra vida. Y algo muy importante de ella es que sabe estar ahí. En el evangelio dice que el ángel vio la escena del niño Jesús en el pesebre y a María y a José que estaban ahí. Ciertamente María supo estar en cada momento de la etapa de Jesús cuando nace, cuando va creciendo, incluso cuando predica, María iba y lo buscaba. Al final del evangelio dice que todas estas cosas importantes, María las guardaba en su corazón. Eso es una tarea muy difícil y muy complicada que tienen nuestras madres. A veces nosotros como hijos hacemos cosas que no corresponden a nuestra adopción filial. Nos portamos mal, no lo obedecemos, le hacemos pasar corajes y a veces nuestra mamá, en vez de regañarnos, guarda todas sus cosas en su corazón, guarda estas cosas en su corazón. Ciertamente Jesús no le hacía pasar corajes a María. Ella guardaba todo lo hermoso, todo lo bello que Jesús vivía. Ciertamente la Virgen María, aparte de ser madre de Dios, es madre nuestra. Y en esta solemnidad que tenemos, es bien importante saber que si nosotros queremos parecernos a Jesús, tenemos que dejarnos formar por nuestra madre por excelencia, la Virgen María. La tarea más importante de la Virgen María es haberle formado el corazón a Jesús. Por eso, confiaba en la voluntad de Dios y confiaba plenamente en el designio de Dios. Todo esto la llevaba a poco a poco ir formando el corazón de nuestro Señor. Es importante que nosotros, al festejar a María, nos dejemos formar en nuestro corazón por ella, en actitudes, en cariño y en devoción. El cariño que nosotros le tenemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, es porque también nos sentimos salvados por Dios. Es porque nos sentimos muy amados por nuestra mamá. La Virgen María siempre ha estado presente en estos momentos de nuestra vida. Ojalá nosotros, Dios nos conceda la gracia de poder, así como amamos a María, poder amar a nuestra Madre. Así como reconocemos en María que es Madre de Dios, nos reconozcamos también como hijos suyos. Muchas gracias y les voy a impartir mi bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.